Buenos días, por disposición del ingeniero Marlon Moyo, estamos entregando la ayuda humanitaria a las 20 familias que tuvieron el siniestro, de las cuales son 17 damnificadas y 3 afectadas. Como ve, la municipalidad a través de la sugerencia de gestión de riesgos por disposición de nuestro alcalde, le hemos traído la ayuda humanitaria consistente en calamina, triple I, camas, colchones, frazadas, sábanas, balde para agua grande, balde para agua chico, servicio de cocina, una olla, para al menos siquiera en algo, resarcir en algo el daño que han sufrido las familias que puedan recuperar. También la municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo de Inclusión Especial, a partir del día de mañana, por tres días, les va a dar alimentos, alimentos ya preparados, desayuno, su almuerzo y su cena por tres días a todas estas familias, a las 83 personas que han sido aquí afectadas por este siniestro. En total son 83 personas, entre damnificadas y afectadas personas, que incluyen, lógico, niños, pues también. ¿Hay 17? 17 casas que están destruidas o inhabilitadas y 3 afectadas, nada más que todavía pueden vivir ahí recuperándose. La municipalidad, como les vuelvo a repetir, está apoyando con esta ayuda. Y a partir de mañana, por tres días, con los alimentos que se les va a dar a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. Como ves, desde un inicio, la sugerencia ha estado participando, conocido el siniestro, ha participado. No es así que dicen que nosotros no hemos tenido presencia. La sugerencia a mi cargo, yo soy el ingeniero Alejandro Silupu Carreño, desde un momento mi personal se ha desplegado a hacer la evaluación de daño. Y es por ello que el resultado de esto está aquí, que ya estamos con la ayuda. Nosotros, para esto, tenemos que reportar al Sistema de Información Nacional para Emergencias y Desastres, que es el CIMPAC, a través de la evaluación EDAN, que eso es lo que hemos hecho el día de ayer. Y hoy ya hemos entregado, estamos entregando la ayuda humanitaria, cumpliendo, pues, así, con los pobladores. Bueno, nos encontramos acá con el regidor Segundo Gallo, que también ha venido a apoyar aquí a esta persona que ha habido este incendio ayer en la tarde. Nos encontramos acá con Segundo Gallo, el regidor de la Policía Estudiana. Buenas, sí, gracias por la entrevista. Como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Riegos y Desastres, estamos acá con el equipo de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil, traiendo esta ayuda por disposición del señor alcalde. Y en calidad de regidor, estoy haciendo mi labor fiscalizadora y acá estamos. Desde el primer día, desde ayer, desde la primera hora, solicité el reporte al sugerente de Defensa Civil y el día de hoy me he comunicado con la gerencia y con la sugerencia y con el alcalde mismo y hemos venido trayendo esta ayuda para nuestros hermanos, nuestros vecinos que hoy lo necesitan. ¿Son tres desayunos? ¿Van a haber tres días de desayuno? Sí, la sugerencia de inclusión social o la gerencia a través del alcalde dispone de traer esta ayuda a partir de mañana, de brindar desayuno, almuerzo y cena para todos los damnificados. Yo debo de indicar que la Municipalidad Provincial de Ciudadana, la gestión que lidera nuestro alcalde desde el día de ayer que se produjo el incendio, estuvo presente, dando el apoyo moral y material a todos los damnificados de la zona. Muchas gracias. Bueno, pues el regidor, vamos a ver aquí el resto de material que están entregando todas las personas aquí. en el incendio, en camas, colchones, ollas, baldes, frazadas, están entregando aquí a estas personas. Señorita, ¿usted perdió todo aquí? Todo no, algunas cosas. Le agradezco mucho por apoyarnos. No perdí todo, pero perdí algo. Pero mis vecinos sí han perdido todo. ¿Usted tiene algunas de aquí que está preocupada? Sí, sí, porque pensé que me iba a quedar sin todo y el esfuerzo de todas las familias que hemos tenido para quedarnos sin nada casi. Muy agradecida. Bueno, pues fue una de las identificadas que estaba aquí también recibiendo apoyo de la municipalidad. Guasamorra, ahí está Bruno con los huevos en la sub-20 y era su infección. Viste que no sirve ya. Viste que no sirve ya. Viste que no sirve un baño. Viste que votaba, o el baño, sí, un baño. Viste que no sirve ya. 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 parte de atrás, donde se ha afectado todas las... quemamos todas las casas. Una de las cantidades de calamitas que se encuentran allá.